Realmente, cuando se presentaba recién el programa de La Plaza que Quiero, tiene un hilo transversal, que es una fuerte intervención en los espacios públicos. Y hay una única forma de hacer esa intervención, que es planteándolo en conjunto con los vecinos del lugar. No sólo diseñando qué es lo que se anhela o qué es lo que sueña, sino también por el compromiso que necesitamos para el posterior cuidado. No es casual que juntos peguemos este cartel para lo que indica la próxima etapa de lo que entendemos va a ser antes, un antes y un después en el barrio. No es casual que sean ustedes mismos, que hoy nos acompañan, que desde el día uno iniciaron el proceso. Es un verdadero presupuesto participativo, pero en serio. No delineando en un número cuánto o qué porcentaje le damos a determinado barrio. Es venir al territorio, conocer a los vecinos, acompañar en conjunto la decisión que se toma e invertir para que eso pase a ser una realidad. El gabinete barrial, La Plaza que Quiero, son programas transversales de cada una de las secretarías, pero de la misma gestión, que tienen como base el territorio de cada barrio. Gracias.